¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana. Como lo dimos a conocer, el día de hoy iniciamos con la etapa de registro para la vacunación transfronteriza contra el COVID-19 para maestros y para personas mayores de 12 años. Este programa lo está implementando el Gobierno del Estado donde nos pusimos de acuerdo con los diferentes mayores del Valle de Texas, especialmente con los jueces, al cual les agradecemos que hayan tomado a bien donarnos 200 mil vacunas para todas las personas que no solamente habitan en la frontera de Tamaulipas, sino todas aquellas que quieran ser vacunadas también se les va a atender. No requieres visa. Lo que estamos haciendo es invitándolos a que se presenten en estos tres módulos que les voy a dar a conocer. El primero está en Reynosa, en el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Aquiles Serrán. El segundo está en Matamoros. Este se encuentra también en el Centro de Bienestar y Paz en el fraccionamiento Palmeres de Las Brisas. Y el tercero se encuentra también en el Centro de Bienestar y Paz que se encuentra muy cerca del puente Río Bravo-Dona. Ahí los estamos recibiendo. Se les va a dar un número y van a ser trasladados en autobuses que está poniendo el Gobierno del Estado. Los llevan allá, les ponen la vacuna y los regresan. Les repito, si vives al interior del Estado, también puedes ser vacunado. Solamente te presentas, das tus datos y te dan un número y te van a programar. Y para cualquier otra duda, yo les pido que lo consulten en las redes sociales. Vamos a combatir el COVID-19, especialmente esta ola de Omicron que tantas personas está afectando. Así es que vamos a unir esfuerzos, capacidades, talentos y agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos que han tomado bien apoyar al Gobierno del Estado de Tamaulipas. A continuación vas a ver en pantalla los números de teléfono donde tú puedes consultar si tienes cualquier duda para registrarte, para que seas vacunado. Saludos. Saludos. Saludos.